Te amo, te amo, te amo Mi corazón está feliz Mi alma, mi mente es tuya mi Señor Mi vida la compraste en el leño de la cruz Por eso te amo, te adoro, me rindo solo a ti Mi corazón está feliz Perdido yo estaba en este mundo tan atroz Un profeta tú me enviaste para mi restauración Por eso te amo, te adoro, me rindo solo a ti Mi corazón está feliz Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo mi Señor Mi vida está en la luz Tú la compraste en la cruz Por eso te amo, te amo, te amo, me rindo solo a ti Mi corazón está feliz Mi alma, mi mente es tuya mi Señor Mi vida la compraste en el leño de la cruz Por eso te amo, te amo, te adoro, me rindo solo a ti Mi corazón está feliz Mi corazón está feliz Timo yo estaba feliz Mi vida la compraste en el leño de la cruz En el leño de la cruz Por eso te amo, te amo, te adoro, me rindo solo a ti Mi corazón está feliz Gloria a Dios, le amamos Le amamos a Él Pero no debemos olvidar Él nos amó primero a cada uno de nosotros Y Él nos tiene aquí gozándonos en su presencia Su gloriosa presencia No hemos venido a este lugar a perder el tiempo Hemos venido para que Él nos alimente Hemos venido para adorarle, para alabarle Para bendecir su precioso nombre Y no hay tiempo mejor para cada uno de nosotros Que estar en su presencia Aleluya Tenemos un aviso, como usted sabe Y hemos venido recordando durante estos días Este domingo, 19, día de elecciones presidenciales Parlamentarias y de CORE No hay reunión en este lugar No hay La orden es Manténganse en su hogar orando Ahí puede tener su culto familiar Y luego vaya a cumplir con sus obligaciones círicas Amén Gloria a Dios El que quiera porque es voluntario Eso es Ese es el aviso Otro de sus siervos no se encuentra en este lugar Como algunos saben, Él anda al sur Ha ido a visitar varios lugares Donde le necesitan Y Él ha ido a predicar la palabra del Señor No se la lleva muy fácil Cuando sale durante todos estos días por allá Usted ve como Él llega Cansado Entonces nosotros nos quedamos acá Levantándole los brazos Amén Gloria a Dios Y deseamos que el Señor le bendiga grandemente a Él Y a los que con Él se encuentran Y el Señor llame a las almas perdidas Que aún esos peces están en el lago Libres buscando Buscando Y tratando De encontrarse con la verdad Los peces predestinados A vida eterna El Señor los encuentra en este viaje Gloria a Dios Hermano, Dios les bendiga Quiero dar gracias a Dios Porque mi hija Antonella cumple Cinco años Y hasta hoy el Señor ha sido con ella en todo momento Y la ha cuidado de todo mal Atentamente hermano Manuel Rodríguez Entonces le damos gracias al Señor Por nuestra preciosa hermana Allá está Antonella Levante la mano Antonella A ver, allí está al lado de su madre Dios le bendiga grandemente El Señor Jesucristo haga Una verdadera creyente De esta preciosa hermanita Antonella Hermano, les saludo en el nombre del Señor Jesucristo Pido la oración por mi amiga No entiendo el nombre Ivón Ivón Por una hernia en la columna Que va a ser operada Que Dios sea haciendo su voluntad Amén Hermana Rosana Amén Nuestro hermano segundo Yancabil Pide la oración ya que va viajando hacia el sur Para reunirse con nuestro hermano ministro Gracias Gloria a Dios Hermano, les saludo en el nombre del Señor Jesucristo Por favor necesito una oración por mi compañera de trabajo Que está con una fuerte depresión Y solo quiere morirse Ella se llama Verónica Amareta Hermana Berta Pizarro Escribe la nota Depresión El mal del siglo Gloria a Dios Sin Dios Imposible la vida Gloria a Dios Agradecimiento 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 A la eterna palabra del Señor Jesucristo Por sanidad Y obrar milagro Usando a su humilde sierva En dos ocasiones En especial Y muchas veces más Que no había testificado Tanto en mi persona Como en mi alrededor Gracias Padre Porque su palabra es fiel Amén Hermana Gladys Amén Gloria a Dios entonces El Señor ha usado a nuestra hermana Y eso es lo que hace el Señor Con los que creen su palabra Gloria a Dios Nosotros hemos sido Creados para creer toda su palabra Amén Y nosotros tenemos que ser fieles Testigos de Él Donde quiera que vayamos Amén Entonces si alguien De repente necesita algo Nosotros le testificamos del Señor Y si ellos creen Bien Oramos por ellos Y que Dios haga su perfecta voluntad Con cada uno de los necesitados Sí Señor Gloria a Dios Sabemos que no somos nosotros Es el Señor Él nos sanó a todos Allá en la cruz del Calvario Dice amada novia del Señor Jesucristo Les saludo En el nombre Todopoderoso Y autosuficiente Del Señor Jesucristo Traigo esta prenda Por mi deseo y clamor Por sanidad Liberación Limpieza Purificación de alma Corazón Espíritu Mente Cuerpo Por alguien muy importante para mí Ya que es la cabeza de su casa Y son personas preciosas Que amo Y anhelo su salvación Creo con todo mi corazón Que la oración de la novia Ante el trono de Dios Tiene el poder Y la autoridad De tomar el control de todos En especial de la cabeza De este hogar Padre amado Ruego por tu misericordia Que Que quites toda ceguera espiritual De sus corazones Y puedan rendirlos Al único Dios Que vive y reina Por todos los siglos Amén Su hermana que los ama En el Señor No tiene nombre Hágase su voluntad Amén Y aquí está la prenda Mis hermanos La colocamos aquí Y nos ponemos de pie Si usted no Alcanzó a hacer una nota Y tiene una necesidad En su corazón Entonces rindas al Señor Levantando sus brazos Al cielo El Señor conoce Nuestros corazones Nuestras necesidades Él sabe lo que somos Lo que anhelamos Amén Gloria a Dios Nuestro Padre celestial Estamos Señor Muy contentos Por estar en este lugar Ya lo hemos dicho Señor Estamos contentos Tú nos has traído Nos has guardado Del peligro Del mal Tu ángel Ha venido con nosotros Hemos orado En tu presencia Señor Hemos presentado Nuestras vidas Tal como somos Nada ocultamos Ante ti Señor Tú lo sabes todo Señor Hemos alabado Tu nombre Te adoramos Bondadoso Padre Celestial Pues tú lo mereces Pues tú lo mereces Nosotros ahora Hemos leído Todas estas notas El agradecimiento Por nuestra hermanita Que cumplió Cinco años Señor Antonella Rodríguez Bendísela Padre amado Guárdala del peligro Del mal Señor A una verdadera creyente A medida que ella va creciendo Tu ángel Esté con ella siempre Aguardando a su alrededor Acampando Señor A su alrededor Bendiciendo su vida Grandemente Ese es nuestro deseo Señor amado Y estas peticiones Que llegaron Padre precioso Tú conoces A cada uno de ellos Esa dama con depresión Señor Es una enfermedad Que está de moda Un demonio Que llegó Para estar en las personas Para atormentarlas Señor Como muchos otros demonios Que atormentan A las personas A los humanos Bondadoso Dios Pero tú eres El gran libertador Tú eres nuestro pronto auxilio En día de tribulación Tú eres nuestro gran sanador Lo creemos Con todo el corazón Bondadoso Padre celestial Estamos confiando en Ti Señor amado Oramos por esta Por esta dama Con esa depresión Nuestra hermana Le ha testificado Señor Quizá ella sea Una de los tuyos Y pueda creer Tu palabra Señor Quizá tú estás lidiando Con ella Allí en su interior En su corazón Nosotros no lo sabemos Nosotros solo creemos Que tenemos que ir Testificando Predicando con nuestras vidas A las demás personas Señor Y nuestra hermana Testificado Y esta dama Ha pedido Que se ore por ella Vamos Antes Tu altar De misericordia Señor Como tu novia amada Nos dolemos Nos dolemos Señor Señor bendice a su esposa Acá en Santiago Protege su vida Señor Bendice también A nuestro pastor Tu siervo Bendícelo grandemente Señor Predica tú a través de él Habla tu palabra Señor amado En aquellos lugares Que alma Vengan al arrepentimiento Bendice a su esposa Nuestra hermana María Eugenia Bendice a nuestra hermana Que está con ella Acompañándola Señor Y que nada malo Le suceda Que tu ángel Este con ellas Bendiciendo sus vidas Nosotros Levantamos Nuestros brazos Al cielo Nos rendimos Señor Ante tu presencia Creyendo Que para ti No hay imposibles Estamos confiando En ti Señor Estamos confiando En tu palabra preciosa Que tú eres Nuestro gran sanador Que tú eres Nuestro pronto auxilio En días de tribulación Que cuando el enemigo Viene como ríos Tú levantas Estandarte En contra de él Bondadoso Dios Y prevalece Dice tu palabra Señor Así lo creemos nosotros Encomendamos a ti Nuestras vidas Señor En tus manos En el nombre De Jesucristo Nuestro Señor Y Salvador Y esta prenda Señor Que vino Para que Para ser ungida Padre La ungimos Colocamos Señor Nuestras manos Sobre ellas Levantamos Nuestros brazos Al cielo Rogando Por esta familia Que está pasando Por estas pruebas Batallas Y luchas Señor Señor quizás Algunos de ellos Sea Con uno Que tú Conviertas Todo estará bien Ese uno Se parará En favor De sus amados Señor Oramos Por esta prenda Para que Al colocárselo Al dueño Todo espíritu Maligno Se vaya De ellos Si Señor Todo está Y nos lo que Es bondadoso Señor También le vas A hablar A aquellos Que están Conectados Señor Y aquellos El hadas Señor amados Señor amados Tiene el mismo Poder Que cuando Fue Predicado Lo creemos Con todo El corazón Gracias Te damos Hablándonos Primera de reyes Primera de reyes Capítulo 17 Dice así En el nombre Del Señor Jesucristo Entonces Elías Elías Que era De los Moradores De Galahad Dijo Acá Vive Jehová Dios De Israel En cuya Presencia Estoy Que no habrá Lluvia Ni rocío En estos Años Sino Por mi Palabra Y vino A él Palabra De Jehová Diciendo Apártate De aquí Vuelvete Al oriente Y escóndete En el arroyo De Kerit Que está Frente al Jordán Beberás Del arroyo Y yo he Mandado A los cuervos Que te den Allí De comer Y él Hizo Conforme A la Palabra De Jehová Pues se Fue Y vivió Junto Al arroyo De Kerit Que está Frente Al Jordán Y los cuervos Le traían Pan y carne Por la Mañana Y pan Y carne Por la Tarde Y bebía Del arroyo Pasados Algunos días Se secó El arroyo Porque no había Llovido Sobre la Tierra Vino Luego A él Palabra De Jehová Diciendo Levántate Vete A Zarepta De Sidón Y mora Allí He Aquí Yo he Dado Orden Allí A una Mujer Viuda Que te Sustente Entonces Él Se levantó Y se Fue A Zarepta Y cuando Llegó A la Puerta De la Ciudad Es Aquí Una Mujer Viuda Que estaba Allí Recogiendo Leña Y Él La Llamó Y Le dijo Te Ruego Que me Traigas Un Poco De Agua En Un Vaso Para Que beba Y Y Y Ella Para Traérsela Él La Volvió A Llamar Y Le Dijo Te Ruego Que me Traigas También Un Bocado De Pan En Tu Mano Y Ella Respondió Vive Jehová Tu Dios Que no Tengo Pan Cocido Solamente Un Puñado De Harina Tengo En La Tinaja Y Un Poco De Aceite En Una Vasija Y Ahora Recogía Dos Leños Para Entrar Y Prepararlo Para Mi Y Para Mi Hijo Para Que Lo Comamos Si Nos Dejemos Morir Elías Le Dijo No Tengas Temor Ve Haz Como Has Dicho Pero Hazme A Mi Primero De Una Pequeña Torta Cocida Debajo De La Ceniza Y Tráemela Y Después Harás Para Ti Y Para Tu Hijo Porque Jehová Dios De Israel Ha Dicho Así La Harina De La Tinaja No Es Caseará Ni El Aceite De Entonces Ella Fue E Hizo Como Le Dijo Elías Y Comió Él Y Ella Y Su Casa Muchos Días Y La Harina De La Tinaja No Escaseó Ni El Aceite De La Vasija Menguó Conforme A La Palabra Que Jehová Había Dicho Por Elías Después De Estas Cosas Aconteció Que Cayó Enfermo El Hijo Del Ama De La Casa Y La Enfermedad Fue Tan Grave Que No Quedó En El Aliento Y Ella Dijo Elías Que Tengo Yo Contigo Varón De Dios Has Venido A Mi Para Traer A Memoria Mis Iniquidades Y Para Hacer Morir A Mi Hijo Él Le Dijo Dame Acá Tu Hijo Entonces Él Tomó De Su Regazo Y Lo Llevó Al Aposento Donde Él Estaba Y Lo Puso Sobre Su Cama Y Clamando A Jehová Dijo Jehová Dios Mío Aún A La Viuda En Cuya Casa Estoy Hospedado Has Afligido Haciéndole Morir Su Hijo Y Se Tendió Sobre El Niño Tres Veses Y Clamó A Jehová Y Dijo Jehová Dios Mío Te Y Le Dijo Elías Mira Tu Hijo Vive Entonces La Mujer Dijo Elías Ahora Conozco Que Tú Eres Varón De Dios Y Que La Palabra De Jehová Es Verdad En Tu Boca Ahí Está La Palabra Mis Hermanos Gloria a Dios Le Damos Gracias Al Señor Por Nuestro Padre Celestial Gracias Por Permitirnos Leer Un Trozo De Tu Palabra Señor Amado Gracias Queremos Que Anide En Nuestros Corazones Que Haga Vida Señor Que Encuentre Buena Tierra En Cada Uno De Nosotros Y Que Produzca A Ciento Por Uno Esta Palabra Preciosa En Nuestro Deseo Lo Rogamos En El Nombre De Jesús Amén Amén Tomen Asiento Mis Hermanos Gloria a Dios Ahí Tenemos Mis Hermanos Este Mensajito Se Reacción A Una Acción ¿Cuántos Lo Conocen? ¿Cuántos Lo Han Leído? Reacción A Una Acción ¿Cuántos? Uno Dos Tres Estamos Muy Bien Entonces ¿Ves? Estoy Igual Que Sus Ciervo El Otro Día Como No Lo Ha Leído Usted Yo También Se Lo Leo Son Treinta Y Se Minutos Que Yo Voy A Leer De Este Mensaje Y Quizás Me Alargué Un Poquito A Mí Subo Nervioso Siempre A Este Lugar Pero Cuando Me Mandan A Hablar De La Palabra Del Señor Eso Me Pone Nervioso Más Que Nada Porque Está Corriendo Ahí Rapidito Y Yo No Deseo Estar Mucho Rato Aquí No Deseo Tenerlo Mucho Tiempo Quiero Que Estemos Un Poquito Tiempo Nada Más Entonces Por Eso Es Poco Lo Que Quiero Intervenir En Lo Que Su Siervo Dice Pero Quizá En Algún Momento Yo Coloque Algo Que El Señor Me De Que Tenga Que Ver Con Lo Que Nosotros Estamos Pasando En Este Lugar Amén Porque Para Eso Viene La Palabra Del Señor A Nuestra Vida Es Para Enseñarle A Este Pueblo Lo Que Tiene En Esta Tarde Para Usted Y Para Mí Para Usted Algunos Que Me Me Gustan Mucho Lo Que Tratan Entonces Siento En Mi Corazón Algo Y Digo Este Lo Voy A Guardar Por Si Algún Día Me Mandan Hablar De Mis Hermanos Como Yo No Soy Un Predicador Entonces Lo Dejo Guardadito Lo Leio Varias Veces Y Luego Se Los Traigo A Usted Para Que Se Gocen Alimentándose Con Lo Que Un Profeta Con Alimento Porque Había Iba Haber Un Pueblo Especial Que Iba Necesitar De Ese Alimento En Esta Edad Tan Difícil Con Tantas Contradicciones Con Tanta Gente Hablando Tantas Cosas Diferentes Tantas Cosas Distintas Sacando Gente Hacia Todo Lugar Gente Que Estuvo Con Nosotros Por Años 40 Años Uno Creyendo Este Mensaje Glorioso Andando Por El Mundo Predicándolo Hablando De Su Siervo Que Un Ángel Le Hablaba De Que Un Ángel Le Revelaba Y Al Anio 38 Algo Le Sucedió Algo Escuchó Y Algo Se Lo Llevó Y Se Arrastró A Otros De Aquí También Entonces Hay Muchas Cosas Que Son Disímiles Hay Mucho Mensaje Afuera Y Si Usted No Está Bien Parado En La Palabra Y En El Mensaje Algo Lo Va Sacar Algo Se Lo Va A Llevar Por eso Es Bueno Leer Este Mensaje Lo Cual No Es Mucha La Costumbre En Nosotros Leer Como Nos Hemos Dado Cuenta Últimamente Cuando Se Nos Pregunta ¿Leyó Este Mensaje? No He Leído Entonces Somos Como Dice Sus Siervos Malos Para Leer Entonces Él Se Aprovecha Y Yo De Leer Mensaje Para Y Vaya Sabiendo De Que Se Trata Porque Dios Envió Un Profeta En Esta Final Edad Él Quería Revelarnos El Misterio El Misterio De Dios Y No Solió Revelar A Muchos Profetas En Esta Edad El Lidia Con Uno Nomás Así Hemos Hace Y Lo Envió Nos Predicó Reveló Los Sellos Reveló Todo Lo Que Estaba Aquí Sin Revelar Y Nosotros Eso Lo Creemos Con Todo El Corazón Pero Tenemos Que Estar Apercibidos Para Que Nada Nos Saque Fuera Por eso Hay Que Recordar El Mensaje Hay Que Leer La Palabra Hay Que Leer El Mensaje Y Al Que Le Un Almacen Por Dios Para 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 Y Eso Es Un Alimento Rico En Vitamina Entonces Nosotros Somos Un Pueblo Privilegiado No Hay Otro Pueblo Como Nosotros Yo A veces Coloco Por Ahí En El Asunto De La Maquinita Predicaciones De Otras Personas No Por Escucharlo A Que Me Enseñen Algo No Para Ver Que Es Lo Que Dicen Que Cosas Hablan Y Quizá Usted También Tenga Esa Costumbre Voy a Ver Que Están Hablando Los Primos Por Ella Pero Usted Se Da Cuenta Que Cada Día Más Barbaridades Barbaridad Tras Barbaridad Mujeres En la Plataforma Vestidas Como Hombre Mostrando Su Cuerpo Luciéndose Hablando Blasfemando Diciendo Cosas Que No Sé A Quién Se Le Ocurriría Hablar A Ella Nada Mujía Para Hablar Ese Tipo De Cosas Y No Les Da Ni Frío Ni Calor Congregaciones De Miles Y Miles De Personas Recibiendo Mentira Entonces Por eso Dios En Su Previo Conocimiento Sabiendo Todas Las Cosas Él Y No Sorprendiéndolo Nada Sabía Que Habría Un Pueblo Que Lo Amaría Con Todo Su Corazón Y En distintos Lugares Él Colocaría Un Ministro Para Apacentar Ese Pueblo Y Él También Sabía Que Tenía Que Colocar Orden Para Sacar Una Novia A Jesucristo Y Cómo Podría Sacarla A Través De Tanta Barbaridad Tanta Cosa Contraria Que Se Predica Por Aquí Por Allá Tenía Que Venir Un Hombre Enviado Por Él A Poner Orden Y Eso Es Lo Que Nosotros Creemos Y A Revelar Su Palabra Y Su Palabra No Es De Interpretación Privada Y Revelación Decía Nuestro Hermano Pérez Decía El Señor Es Sobrenatural Y Todas Esas Cosas Nosotros Las Creemos Y Caen A Nuestro Corazón Y Eso Se Incha Nuestro Corazón Cuando Escuchamos Esas Cosas Y Decimos Miren Nosotros Quienes Somos Nosotros Para Haber Sido Elegidos Que Vio El Señor En Mí Se Ha Preguntado Usted Alguna Vez Eso Porque Cada Uno Nosotros Nos Conocemos Sabemos Lo Que Somos Una Continua Falla Nada Bueno Hay En Cada Uno De Nosotros Nada Por Donde Nos Miremos No Hay Nada Bueno Y Corre El Tiempo Ya Yo Me Voy A Ir Con El Mensaje Porque El Tiempo Yo Quiero Llegar A un Cierto Lugar Con El Mensaje Comienza De una Mera Y Termina Igual Y Como Le digo Son 36 Minutos A Ver Si 36 Minutos Leyendo Pero Si Yo Intervengo En Algún Aspecto Vamos Puede Ser Una Hora Pueden Ser Dos Pueden Ser Cinco Dijo Bueno Nunca Predicó Cinco Pero Decía Pueden Ser Cuatro Cinco Hora Usted Saigo Yo Soy Cortito Para Predicar Aquí Nosotros Debemos Siempre Venir Con El Deseo De Escuchar Del Cielo Directo Del Cielo No Venimos A dormir Este Lugar No Venimos Por Ser Visto No Venimos A Echar La Talla No Venimos A Conversar A La Sale Lanto No Venimos A Conversar Palabra Entonces Que Nada Nos Saque Fuera De Eso Y Dice Su Siervo Si Tomara Un Tema Dice Me Gustaría Llamarlo Así Reacción A Una Acción Una Acción Usted Sabe Lo Cómo Reacciona Uno Ante Cierta Acción Que Ha Hecho Y Dice Y Jehová Dios De Israel Ha Dicho Así La Haina De La Tinaja No Caseará Ni El Aceite De La Vasija Disminuirá Hasta El Día En Que Jehová Haga Llover Sobre La Faz De La Tierra Debió Haber Sido Una Mañana Calurosa Y Agotadora Ya Hacía Unos Tres Años Que No Llovía Ni Siquiera Rocío Caía Del Cielo La Tierra Estaba Reseca No Se Cultivaban Alimentos Y Era Una Época Terrible El Hambre Y La Muerte Acechaban En Las Calles La Gente Era Azotada Por La Pobreza No Había Agua Aquello Era Un Reflejo Del Pecado Y De La Decadencia Moral Igual Que Hoy En Nuestra Edad Decadencia Moral Que Está Pasando Ahora Mismo En Nuestro País Problemas Juveniles Quienes Son Los Que Asaltan Los Niños Aquí El Miércoles Andaba Un Niño Con Así Un Revolver Peleando En Este Pasaje Yo Me Andaban Ellos Echándose A la Niña Y Tratando De Ponerle Un Balazo A Alguien Y En Todo Lugar Quienes Son Los Que Van A Camionetas Problemas Juveniles Problemas De Divorcio Está Pasando Ahora Mismo Y ¿Sabes Este Mensaje Cuando Fue Predicado? Yo No Tenía Un Año Todavía El Año 59 Y Es Lo Mismo Que Pasaba Allá Está Sucediendo Acá Entonces Divorcio Los Crímenes Que Se Cometen En Nuestro País Y Usted Ve Lo Que Está Sucediendo Como Se Elegirla En Favor De Toda Esa Maldad Hombres Con Hombres Casándose Mujeres Con Mujeres Divorcio Todo Aborto Eso Está Sucediendo La Decadencia Moral Es Lo Mismo Que Sucede Ahora No Había Lluvia Y Ella Debió Haber Orado Toda La Noche La Viuda Y Jezabel Y Su Moderna Muchedumbre Habían Socializado La Religión Y Llevado A La Nación Entera A La Idolatría En El Tiempo Del Reinado De Acab El Rey Más Malvado Que Tuve Israel Alguna Vez Porque Solo Fue Un Creyente Fronterizo Y Esa 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 Puedo Imaginar Si Eso Fuera Todo Lo Que Tuviéramos Deberíamos Sepultarlo E Ir A Buscar Algo Mejor Se Da Cuenta Usted Dónde Podríamos Llegar Con Un Manufacturado Y Ese Acab Era Así Acab Se Había Doblegado Ante Su Idólatra Esposa Y Eso Llevó A Todo Israel A La Idolatría Usted Dirán Entonces Hermano Oranjan Usted Comparó Eso Con El Día De Hoy Y Con Nuestra Nación Si Señor Nuestra Nación Entera Está Enormemente Arropada Por La Idolatría Puede Decir Amén Usted Esta Nación Igual Tal Vez No Adoramos Animales De Madera O Cosas Así Según Queremos Nosotros Imaginar La Idolatría Pero Eso No Es Todo De Lo Que Se Trata La Idolatría Escuche Usted Lo Que Es Idolatría Algunas Veces Tenemos Como Ídolos Nuestros Automóviles ¿A qué hora Empezamos A chequearnos Cada Uno? Tenemos Como Ídolos Nuestros Automóviles Nuestra Ropa Y Las Cosas Que Hacemos Ve Usted Chequeémonos Es Para Nosotros Este Mensaje ¿Cierto? Lo Guardó El Señor Ordenó Guardarlo Para Nosotros Cualquier Cosa Entre Usted Y Dios Es Un Ídolo Algunas Veces Tenemos Como Ídolos Nuestras Iglesias Ahí Ya Tiene Que Usted Sacarle Punta Al Lapis Ahí Tenemos Que Pedir Revelación ¿De qué Está Hablando Sus Cierros Allí? Que El Señor Nos Revela Cada Uno Algunas Veces Tenemos Como Ídolos Nuestras Iglesias Nunca Deberíamos Hacer Eso Dios Es El Único A Quien Deberíamos Adorar Por supuesto Que la nación Entera Estaba Gobernada Por las Normas Y Reglamentos De Su Rey Y El Rey Había Dicho Que Todo Eso Estaba Bien Eso Era Lo Moderno Y Todo El Mundo Quería Ser Moderno Igual Igual Que Nosotros Hoy Nosotros Queremos Ser Modernos Usted Puede Encender La Televisión Y Encuentra Una Mujer Fumando Cigarrillo Y Diciendo Sea Moderno Usen El Cigarrillo Tal Y Tal En El Siguiente Está Bebiendo Cerveza Y Dice Sea Moderno Beban Tal Y Tal Pues Nosotros No Queremos Ser Modernos Esto Es Para Nosotros Queremos Ser Cristianos No Es La Tendencia Moderna La Que Estamos Procurando Seguir Es Volver Al Antiguo Régimen De La Palabra De Dios Como Cristianos Y Vivir Como Se Supone Que Vivan Los Hombres Y Mujeres Conforme Al Orden Del Dios Todopoderoso Jesús Dijo Escrito Está Que No Solo De Pan Vivir Al Hombre Sino De Toda Palabra Que Sale De La Boca De Dios Tenemos Que Ser Modernos Como Fueron Ellos Y El Gobierno Lo Respaldaba Asimismo El Gobierno Patrocina Eso Hoy Pues Hace Algunos Años Hace 25 50 Años Si En Aquel Tiempo Las Mujeres Andaban Por La Calle Vestidas Como Se Visten Hoy Las Metían En La Cárcel Pero El Gobierno Lo Aprueba Y Queremos Ser Modernos Directo Con Todo Respeto Hacia Nuestro Gobierno Y Nuestra Tierra Esto Es La Obra Del Diablo Es El Diablo Brando Yo Creo En La Verdad Del Evangelio De La Biblia Pura Y Antigua Ve Usted La Bebida Era Algo Inmoral Para La Gente Pero Ahora Uno Encuentra Adolescentes Borrachos Jugar Cartas Era Malo Para Los Cristianos Pero Ahora Millones De Así Llamados Cristianos Se Entretienen En Sus Iglesias Jugando Cartas Regalando Carros Y Demás Con Juegos De Apuestas Eso No Más Que Simplemente Lotería Y Eso Está Malo Eso Es Degradante Para Cualquier Nación Mucho Más Para La Iglesia Del Dios Viviente Y Eso Es Lo Que Uno Ve Con Nuestros Primos Haciendo Todo Ese Tipo De Cosas Nosotros Tenemos Un Orden Y Ese Es El Orden Que Estamos Aquí Ahora Recordando Pero En su Día El Rey Dijo Que Eso Estaba Bien Entonces Derribaron Los Altares De Dios Y Levantaron Los Altares De Baal Hoy Hemos Bajado Las Antiguas Banderas De Santidad Y Justicia Y Hemos Elevado A La Tendencia Moderna Denominacional De Eso Hablábamos Recién La Tendencia Moderna Y Nos Llamamos Cristianos Porque Pertenecemos A Cierta Orden Eso No Es Cristianismo Cristianismo Es Una Experiencia De Haber Nacido De Nuevo Con Dios Ser Lleno Con El Espíritu Santo Y Limpiado De Una Vida Llena De Pecado Viviendo Limpio Santo Delante De Dios Y Los Hombres Ve Usted Quizás Aquí Mismo Hay Alguien Que Piense Que Es Cristiano Porque Yo Pertenezco Al Mensaje De La Hora Sería Lo Mismo Que Decir Yo Soy Bautista Yo Soy Pentecostal Yo Soy Metodista Cristianismo Dice No Es Pertenecer A Una Cierta Orden O Pertenecer A Un Cierto Lugar A Una Iglesia Establecida No Cristianismo Haber Nacido De Nuevo Con Dios Ser Lleno Con El Espíritu Santo Y Limpiado De Una Viviendo Limpio Y Santo Delante De Dios Y Los Hombres Eso Le Quita El Aguijón A La Muerte Entonces La Muerte Se Convierte En Victoria Por Eso Pablo Dijo Así O Muerte Donde Está Tu Aguijón Sepulcro Donde Está Tu Victoria Porque Pablo Creemos Él Había Llegar A Un Lugar Con Dios ¿O No ¿Lo cree usted? Nosotros Hemos Llegar A Un Lugar ¿Dónde Está Muerte Tu Aguijón Donde Oh Sepulcro Tu Victoria ¿Quién Se Puede Atrever A Decir Eso A La Muerte Es Alguien Que Haya Pasado Por Lo Que Leímos Recién Nacido De Nuevo Con Dios Lleno Con El Espíritu Santo Entonces Es Ciudadano Es Un Ciudadano Del Reino ¿Y Qué Piensa Usted Que Podría Tener Temor O Miedo A Que El Enemigo Le Venga A Ser Bu A Los Pied La Cama No Podría Porque Dentro De Él Tiene A Dios Tiene A Cristo En Su Corazón Entonces Ahí Podría Decir ¿Dónde Está Muerte Tu Aguijón ¿Ve? Gloria a Dios Dice Esta Mañana Hablaba Con Mi Esposa Y Le decía Estábamos Hablando De La Muerte Dije Desde Que Fui Salvo Siendo Un Joven Hace Treinta Años Desde Ese Entonces Parece Como Que Estuviera En Una Pesadilla Ella Me Dijo ¿Qué Quiere Decir? Y Yo Dije Ocurrió Algo Dentro De Mí En Esta Vida Que Me Hace Saber Que Hay Una Tierra En Alguna Parte Y Me Estoy Sacudiendo Para Despertar Algún Día La Muerte Me Despertará En Su Presencia ¿Ve Usted? Si Estuviéramos Llenos Con Su Santo Espíritu Estaríamos Así En Este Mundo Malo Este Es Un Mundo Cruel Lleno De Maldad Usted No Está Seguro En Ningún Lugar En Ninguno Ni En Su Casa Está Seguro Hay Personas Que Están En Su Casa Y Luego Pasó Un Tiro Por Por Su Muro Y Adiós Y Ha Pasado Usted Sabe Que Pasa Y Va A Seguir Pasando Va A Comprar A La Esquina Y Allá Van Pum Le Quitaron Y La Botaron Y Hasta ahí Llegó Usted Entonces Nadie Está Seguro ¿Ve Usted? Es Una Pesadilla Para El Que Nació De Nuevo Pero Para El Que No Ha Logrado Nacer De Nuevo Ni Ser Lleno Con El Espíritu Santo Estaríamos Cómodos Si Tuviéramos Los Medios Para Movernos En Este Mundo Usted Con Uno Dos Carros Dos Casas Buena Casa Buen Trabajo Se Encontrará Una Pesadilla Queriendo Salir De Este Mundo Hágase Esa Un Trabajo De Introspección Quisiera Salir Quisiera Dejar Todo De Lago Y Señor Sácame De Este Mundo Ven Pronto Señor Jesús Buena Pregunta ¿No? ¿Ve usted? ¿Alguna Vez Han Tenido Una Pesadilla Y Han Querido Salir De Ella Sacudiendo Y Saltando Usted Quiere Despertar Porque Sabe Que Hay Una Realidad En Alguna Parte Mucho Más Allá De Esa Pesadilla Así Es Con Todo Cristiano Nacido De Nuevo ¿Ves? Ese Sabe Que En Algún Lugar Allá A Esa Tierra Donde No Entra Nada Más Que Amor Divino Allá Donde Él Desea Entrar Pero Esta Es Una Pesadilla Y A Y Y A Muy Cómodos Algunos Viviendo En Este Mundo Llenos De Bendiciones Ya Vamos A Llegar A Eso El Nido Está Blandito Todavía Dijo Así Es Con Todo Cristiano Nacido Nuevo Y Siempre Ha sido Así Abraham Isa Los demás Dijeron ser Peregrinos Y extranjeros Buscaban Una Ciudad Por Venir ¿Ve usted? Buscaban Una Ciudad Por Venir Dice Voy a leer este pedacito Quería saltarme Le dije ¿Qué es lo que ocurre? Le dijo ella Su esposa Le dijo esto Cariño Es esto Nosotros No queremos Acostumbrarnos Al mundo ¿No es verdad? Nos queremos Acostumbrarnos Al mundo El mundo No es nuestro Este mundo No es para nosotros El mundo Va a ser Quemado Usted lo sabe ¿Cierto? ¿Cómo nos vamos A estar acostumbrando A este mundo Si ya sabemos Que va a ser Quemado Y Dios Nos ayude Y nos permite Estar Aparejados En ese día Cuando el diga Sube acá Porque después El que quede aquí Usted sabe Lo que viene No queremos Acostumbrarnos Al mundo Ella dijo Bueno Algunos han dicho Y tengo carta Le habían dicho El profeta Usted va a arruinar Su ministerio Al hacer Esos comentarios Que hace Yo dije Si predicar La verdad Arruina un ministerio Entonces debería Ser arruinado ¿Se da cuenta usted? Si este mensaje Usted Su siervo En la antigüedad Hace muchos años atrás Él iba por las denominaciones Y lo predicaba No le gustaba Este mensaje A ellos Es muy directo Para ellos Es muy extraño Entonces Ellos Encuentran que Es malo Que se les digan Estas cosas A las personas Que hombre más duro Dirían ¿Cómo se le ocurre Decir esto? Y con su siervo Lo decían Siempre le estaba Hincándole allí El diente O moniando el dedo En la llaga Donde hacía falta Si usted está haciendo Cosas que no corresponden O yo estoy haciendo Cosas que no corresponden Es una gran bendición Para mí Que alguien Desde aquí Me diga Lo que estoy haciendo malo Para que yo pueda Corregirlo Ah yo digo Señor yo no lo puedo hacer Pero yo tengo un arma Mortífera para Satanás Yo tengo la oración Usted tiene la oración Señor yo no puedo Vencer esto Pero con usted Yo sí que Sí sé que puedo ¿Ve usted? La oración Es como el radar En el avión Un avión Sin radar Está perdido Dice su siervo Y el creyente Sin oración Igual Si predicar la verdad Arruina un ministerio Entonces debería ser arruinado Entonces dice Que hace que los cristianos Se sientan distintos Dijo ella Cuando un hombre Aquí me voy a saltar Cuando un hombre Una mujer Nacen de nuevo Del Espíritu de Dios Nacen de un lugar santo Y este no es su hogar Escuche bien Y este no es su hogar Este mundo Ellos andan buscando Una ciudad por venir Cuyo arquitecto Y constructor es Dios El Espíritu de usted Viene de arriba Ella dijo Entonces No somos americanos Yo dije Lo somos Mientras estemos En la carne Pero cuando nacemos De nuevo Nacemos del cielo Y de Dios Somos ciudadanos Del reino de Dios Y el Espíritu Santo Que mora allí Y entre en usted Le hará comportarse Mirar Y pensar Como lo hace En aquella nación A donde vamos ¿Qué le parece a usted? Entonces no somos de aquí Entonces tenemos que Comportarnos Mirar Y pensar Como lo hacen allá Cuando hemos nacido de nuevo Cuando estamos llenos Del Espíritu Santo Aquí vamos De muro a muro Esto es cosa suya Con Dios Yo no sé Si usted lo tiene Usted no lo sabe Tampoco sabe Si yo lo tengo Pero cuando lo tenemos Sucede eso No somos del mundo No nos interesan Las cosas del mundo Y tenemos que comportarnos Mirar y pensar Como lo hacen allá En ese lugar ¿Dónde no puede entrar Nada más que Amor Divino Por ahí vamos Estamos claritos A esa nación A donde vamos Y la idolatría Había tomado el control Y el profeta dijo Que todos los predicadores Habían cedido Bajo la enorme carga Entonces todos eran Idólatras Entonces los predicadores Tuvieron que ir Aparragándose Era muy enorme la carga Porque el pueblo Lo exigía Mire por qué Los predicadores Se aparragan Porque el pueblo Muchas veces Lo exige Que hombre Más duro Pastor Sájese hombre De ahí Mire le va a arruinar El ministerio suyo Comentarios Que puede hacer Alguien Se da más La denominación Vamos a decir Nuestros primos Usan eso Aquí quizá A veces Pero se da Que hombre duro Lo mismo Decían de su siervo A un hombre duro Va a arruinar Su ministerio Usted señor Con eso que dice Pero era para vida Lo que estaba diciendo Para vida Y los dos Venimos aquí Buscando vida Eterna Entonces El pueblo Lo exigía Y el ministerio Cedió a eso Así es hoy Muchos buenos Predicadores Se doblegan Debajo de la carga Porque la congregación Lo demanda Ellos Abandonarán Su iglesia Muchas veces Si la gran denominación Atrapar a uno De sus ministros Predicando en contra De fumar Y cosas así Los excomulgarían Y los ministros Tienen que doblegarse Debajo de esa carga O sea Tienen que Aparragarse Porque o si no Para afuera Entonces le decían Al profeta Y como Y de que voy a comer En mano oranja Prefiero estar A la orilla del río Tomando agua del río Y no doblegarse Porque la gente Lo pide Este no es negocio De la gente Es negocio de Dios Con el hombre Con su siervo Se para aquí Y habla Habla lo que Dios Le da Y si usted se enoja Hubo un tiempo Unas personas Él ha contado Esta historia aquí Por eso lo voy a decir yo Somos 18 Los que nos vamos ¿Va a ver usted Cómo va a quedar? Váyanse Le dijo el ministro Vayan donde los alimenten Él nunca ha tenido problema Que se vayan 18 O 50 Que se vaya el cristian No sé El cristian es mi amigo No le interesa Ojalá que se vaya Donde lo alimenten Dice su siervo No se vaya Con tal que no se vaya Al mundo Está todo bien ¿Cierto? Entonces no hay que Doblegarse A esa carga Pero en aquel día Hubo uno Que no se doblegó Bajo la carga Lo aborrecieron Ese era Elías Pero él estaba En un monte ¿Ve? Dios le había dicho Que se fuera allá Y él lo alimentaría Por medio de los cuervos Y le daría agua Para beber Eso lo leímos recién Pero no se inclinó Ante la tendencia moderna Él seguía creyendo Que Dios Era el mismo Dios Santo Que hizo los cielos Y la tierra ¿Ve usted? Ese era Elías El profeta Y no sabemos mucho De Elías Elías Disdita dice De los moradores De Galá Esa es la presentación Que tiene Elías En la Biblia Y lo otro que sabemos Que sale en Segunda de Reyes Es que él vestía Con un cinto Y un cuero Y el que está dentro El que tiene La facultad De abrir la puerta Él no la puede abrir Y él Es uno Siendo El más bueno El de todos El más lleno De amor De todos El más rechazado De todos Entonces Él suplica Demanda Santidad Demanda Y también Suplica Demanda Una separación Del pecado Oh yo sé Que ella lo odiaba Jezabel Pero Dios Lo amaba Dios estaba a punto De sacar a su profeta De la montaña Para llevarlo al valle Usted sabe Que estaba allá Y los cuervos Le llevaban pan y carne Por la mañana Y por la tarde Pero llegó un día Que se secó Decía la escritura El arroyo de Gerit Por la sequía De tres años Y tanto Entonces le dijo Ve allá Tengo una viuda Que va a alimentarte En Zareta De Sidón Oh yo sé Que ella lo odiaba Y dice Ya Y lo lleva al valle Ella debió Ha sido una mujer Una buena mujer O Dios Nunca lo hubiera Escogido Para que hospedara A su profeta La viuda Debe haber sido Una buena mujer O Dios Nunca Hubiera Elegido a esa mujer Para que hospedara A su profeta Y como somos nosotros Que el Señor Nos escogió Para que hospedemos Al profeta Para que creamos Lo que un profeta Dijo Lo que Dios dijo A través de un profeta Porque el que recibe Profeta Bendición de profeta Recibe El que recibe Justo Bendición de justo Recibe Y Dios Que conoce Todas las cosas Lo eligió A usted y a mí Con toda nuestra Maldad Con todo nuestro Pecado Pero él sabe Él sabe Todo Y con algún Propósito Nos eligió Y nos permite Como aquella Viuda Hospedar A un profeta En nuestro corazón Aunque era una viuda Y debió haber sido Joven Tenía un hijo Joven Ella era una Persona Justa O Dios Nunca lo hubiera Escogido Y nosotros Somos justos Ante Dios Aquellos Que antes Conoció A estos Predestinó Y los llamó Y los justificó Y los glorificó Él lo ha He hecho Todo con nosotros Eso lo creemos Con todo el corazón Era una Persona Justa O Dios Nunca lo hubiera Escogido Pero a medida Que le empezó A faltar Años después Que su esposo Había muerto A la tinaja Comenzó A faltar Harina Y desde luego Como lo haría Una madre Ella se privaba Para poder alimentar A su hijo Finalmente Comenzó A darse cuenta Que su ropa Se estaba desgastando Y tal vez Sus codos Se le salían Por las mangas Todas las noches Ella le podía dar Tal vez Una pequeña torta De maíz Y lo acostaba Y quizás Cada noche Él se despertaba Y le decía Mamá Tengo hambre ¿No me puedes Preparar algo De comer? Tal vez El día siguiente Ella se desharía De su propia torta Para dársela a él La muerte Acechaba a la puerta Ya no habría Más harina Después que esa Se acabara Y no habría Más aceite Con que mezclarla Dijimos que era Un puñado De harina Y unas cucharadas De aceite Las que tenía A medida que El atinaje Escaseaba La muerte Se acercaba Más y más Finalmente Tal vez Llegaron A dos tortas Por semana Y después A una sola torta Se acabaron Los recursos Y ahí estaba Sucediendo algo Ahí estaba Sucediendo Una acción Ahí estaba Pasando algo Lo que nos sucede En determinado momento Ella estaba En acción Estaba sucediendo Algo ahí en su vida Con su hijo Ahora tenemos que ver Cómo es que ella Iba a reaccionar Ante esa acción Es lo que nos quiere Enseñar su siervo Cómo es que debe Un creyente Reaccionar Ante Cualquier acción Cualquier cosa Que nos suceda Eso es Entonces No es extraño Cómo hace Dios Las cosas Él nos deja Llegar hasta lo último Hasta el límite Ustedes saben A él le gusta Hacer eso Lo hizo Con los jóvenes Hebreos Él sabía En quién podía Confiar Así que dejó Que aquellos jóvenes Llegaran Al horno ardiente Al punto Que casi podían Oler el fuego Y no se movió ¿Se acuerdan De esa historia Ustedes? Amén Ellos no quisieron Adorar la imagen De oro Que tenía Nabucodonosor Y los fueron A acusar No faltan Siempre hay Acusete Los fueron a acusar Entonces El hombre Los llamó Nabucodonosor ¿Y por qué no adoran Lo que yo dije Que había que adorar? Porque era un edicto Real Y nosotros No adoramos eso Listo Cuando toque yo El pifano La flauta No 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 vamos a adorar Calienten el horno Siete veces más Los vamos a tirar Llamaron a un hombre Forzúos Grande Contando la historia Y Y los envolvieron Con zapatos Y todo Dice la escritura Con la túnica Con la ropa Con las Con las chalas Con todo Se las leería Pero Sigue corriendo Entonces Los tiraron Al fuego Y el fuego El horno Estaba tan ardiendo Siete veces más Que las llamas Mataron a esos hombres Forzúos Que tiraron Hacia adentro A estos tres jóvenes Nombres babilónicos Y el rey miró Para adentro Y los veía caminando Pero se asombró De ver Que andaba Un cuarto Dentro del horno Que no tiramos Tres Dijo ¿Se acuerda usted De la historia? Se ve uno Como hijo De los dioses Allá adentro Dijo Entonces acercó Y observaron Claro Y se acercó Al horno Y los llamó Y ellos se pararon Por la palabra Ellos no aflojaron Aunque Dios nos salve No nos salve Nosotros No vamos a adorar la imagen Nosotros vamos A hacer lo que Dios diga Y él tiene poder Para salvarnos Pero si no quiere salvarnos Eso es cosa de él Y dice Y no se movió Pero cuando llegue el momento Él se moverá Él se moverá Pero esperará Su propio tiempo Él quería ver Qué reacción Tendría en ellos ¿Ve usted? La reacción Él sabía que ellos Tomarían su posición Como creyente Y cuando él sabe Que usted Ahora nosotros Aquí entramos Cuando él sabe Que usted fija su posición Él dejará Que Satanás Lo lleve Hasta el límite Del camino Usted Y yo decimos Somos creyentes No Yo soy creyente No hay ninguno Mejor que yo Aquí en este Somos 200 Yo soy el mejor Cuando usted Fija su posición Como creyente Él dejará Que Satanás Lo lleve Al límite Del camino Pero recuerde Él sigue allí El Señor Sigue mirando Él quiere ver Si usted realmente Está hablando En serio Oh yo creo Que Dios Es un sanador Si seguro Que lo creo Y al día siguiente Todavía tiene el dolor Bueno Tal vez no lo recibí ¿Ve usted pasa aquí? Se ora por usted Algunos gritan Otros saltan Dios no necesita Que gritemos Ni que saltemos Dice Dice su siervo Que si usted Tiene fe Para sanidad divina Ni siquiera Debiera pasar aquí Porque Dios Nos sanó Allá en la cruz Del Calvario Se acabó Tal vez no la recibí Seguro que la recibió Pero él solo quiere ver Cómo va a reaccionar usted Con relación A lo que dijo Ven A veces decimos Muchas cosas Pero cuando somos probados Echamos el caballo Para atrás El caballo Para las moras Como se dice En buen chileno Si usted dice Oh alabado sea Dios Yo creo en el bautismo Del Espíritu Santo Pero con la primera Tentación que viene Usted se dispara Con una sierra eléctrica Él está tratando De ver su reacción Con relación A la acción Está tratando De Probarlo Todo hijo Que viene a Dios Debe ser castigado Primero Probado Todo hijo Que viene a él Él lo pasa Por una prueba Para ver Cómo se comporta Ve usted Ha sido probado Usted Amén Gloria al Señor Gloria a Dios Para siempre Cómo se comporta Dice cualquiera Sea un químico O cualquier otro Siempre probará Las cosas Esa enorme tubería Yo trabajé Para una compañía De gas Y probaba En esas tuberías Poniendo en un extremo Un tapón Y una válvula No recuerdo ahora La cantidad de libras Y presión Que le ponían A esas tuberías Para ver si había Alguna fisura Que reventara Si no soportaban La prueba Eran echados Entonces A los desechos Se da cuenta El peligro Que corremos nosotros Si no soportamos La prueba Y cuando usted Es puesto a prueba Cuando usted Se está preparando Para ser usado Por Dios Como testimonio Como la dama Que está aquí En la silla de ruedas El caballero El niño Algunos de ustedes Allí Quizás sean cristianos Y se pregunten ¿Por qué pasan Por esa prueba? Dios está a punto De usar su testimonio Pero quiere ver Cómo reaccionará usted Por eso Enciende la presión ¿Ve usted? Quizás alguno Aquí está pasando Una prueba terrible De año Dos años Tres años Señor Yo no puedo Soportar más Dios está esperando Para usarlo Como un testimonio Dice Y el tiempo En que esa prueba Termine Es de Dios No es cuando usted Quiera o yo quiera El tiempo Lo maneja Dios Gloria a Dios Si usted estalla Entonces no puede Pero quiero Él quiere ver Cómo reacciona usted Por eso Enciende la presión Con el creyente Si usted estalla Entonces no puede Hacer nada con usted Ve usted Está en medio De una prueba Y usted dice No yo esta cosa No la soporto más Me retiro ¿Eso qué demuestra? Aquí lo va a decir Ligerito su cielo Que lo diga él mejor Pero si usted aguanta Si resiste la prueba Puedo imaginarme Ver aquella última noche A esta dama Sabiendo que solo había Suficiente En la tinaja Un puñado de harina Y una cucharada De aceite Una sola torta Para ella y su hijo Luego ella Y él morirían Esa es prueba ¿No? Ninguno de nosotros Ha estado en esa prueba Ninguno Se lo aseguro yo Estar esperando Preparar el último La última tortilla De rescoldo Comerla Y partir De hambre Entonces ninguno Aquí De verdad Yo creo Con todo mi corazón Ninguno Ha basado Esa prueba Una sola torta Luego ella Y él morirían Ya no quedaba Nada más En ninguna parte Puedo imaginarla Mientras caminaba Toda la noche Le daba palmadita A sus manos Huesudas Miraba su andrajosa Camisa de dormir Y mientras él dormía Lo oía voltearse Y decir Mamá Tengo hambre Pero no había nada Que darle No es extraño Que cuando hemos hecho Todo lo que sabemos hacer Después que ella había orado Y veía venir el fin Como algunos casos De cáncer aquí Aquí está sucediendo eso Ahora mismo Ustedes ven Que es el fin Y se preguntan ¿Por qué? Ella se había examinado Señor Habrá algo Que haya dejado De hacer Buena pregunta Para un creyente Su siervo dice Yo he leído Cuando el domingo Leo antes de Orar por los enfermos Esas porcioncitas Ahí dice Tenemos que hacer Restituciones Tenemos que aparejar Ciertas cosas Cuando queremos Presentarnos ante el Señor Para pedirle algo Él ya lo hizo Pero nosotros Fuimos los que a veces Echamos a perder En el asunto Y nosotros Tenemos que arreglar Habrá algo Que haya dejado De hacer Dios prueba Como a Job A quien acusaron De ser un pecador En secreto Y Job era justo No había varón En la tierra Como él Y aún así Dios le permitió Al diablo Quitarle todo Lo que tenía Y cuando lo acusaron De ser un pecador En secreto Él sabía Que era justo Delante de Dios Sabía que no había Cometido ningún pecado Pero Dios permite Que esas cosas Pasen Para ver Que hará uno Fíjense Él y Satanás Hicieron un trato Satanás dijo Haré que te maldigan Tu presencia Dios dijo No podrás hacerlo La prueba Tenía que venir Y su prueba Viene Y mi prueba Viene Todos pasamos Por esas pruebas La Biblia dice Que si no Podemos Soportarla Eso demuestra Que somos Ahí está Hijos Ilegítimos Nuestro testimonio No era el correcto No somos Verdaderos hijos De Dios Sino que nos Convertimos En Ilegítimos No somos Hijos de Dios Solo Afirmamos Serlo O sea No hemos llegado A un A un lugar Con él Como hablábamos De antes En Referente A la Pesadilla ¿Se acuerda Usted? Entonces Vamos En camino Vamos En camino Pero no hemos Llegado A ninguna Parte Todavía Somos probados Aguecamos El ala Chao Nos vamos Nos fuimos Capaces De soportar La prueba Entonces Nos estamos Comportando Como un Manufacturado Como un Ilegítimo ¿Por qué? Porque si usted Fuera Yo Usted Fuéramos Nacidos De nuevo Llenos Con su Santo Espíritu ¿Cree usted Que habría Alguna cosa Que nos Apartaría Del amor De Dios? Ni prueba Ni hambre Ni tribulación ¿Qué nos podrá Separar Del amor De Dios? Dice Paulo ¿Lo dice así O no? Entonces Ahí es donde Tenemos que Llegar Nosotros Para no Ser vistos Así Como Ilegítimos No somos Hijo de Dios Solo Afirmamos Serlo Cuando se rían De usted Por haber Recibido El Espíritu Santo Y usted Regresa Al mundo Con ello Eso muestra Que usted Nunca Lo recibió Eso es Para los que Acostumbran A salir Al mundo Cada cierto Tiempo A pegarse Un recreo Ante cualquier Prueba Cualquier Batalla Cualquier Lucha Recreo Yo tengo 29 años Aquí más o menos Y he visto A varios Les gustan Los recreos Es verdad No lo digo Para que nos ríamos Pero es verdad Ante cualquier Cosita Hasta luego A los 3 años Asomamos Por aquí De nuevo Aquí no ha pasado Nada Aquí vamos Otra vez Pero yo he visto Gente que se va Yo conozco gente Que se ha ido Sus 10 veces Otros 15 Entonces Dígame usted ¿Entraría En la categoría De hijo De hijo Ilegítimo? Ahí nos ponemos La mano En el corazón ¿Habrá esa persona Llegado Donde tiene que llegar Con Dios? Respóndaselo Usted mismo Yo solamente Estoy repitiendo Lo que un profeta Dijo Cuando usted Anda testificando De su sanidad Sabiendo que Dios Ha hecho algo Por usted Y sus vecinos Le dicen Está loco No han mejorado Nada Y usted dice Bueno Tal vez no Para comenzar Eso muestra Que usted No era digno De su sanidad Dese cuenta Párese En su testimonio No se dé Por vencido Esto para los enfermos Para los que están Con batalla Para los que están Pasando por la prueba Párese En su testimonio No se dé Por vencido Párese allí Job dijo Yo sé Que mi Redentor Vive Y al fin Se levantará Sobre el polvo Y después de Desecha Esta mi piel Es mi carne De ver a Dios Aquí lo tengo Anotado Job Que digamos Yo sé Que mi Redentor Vive Y al fin Se levantará Sobre el polvo Y después de Desecha Esta mi piel En mi carne De ver a Dios Al cual veré Por mí mismo Y mis ojos Lo verán Y no otro Aunque mi corazón Desfallece Dentro de mí ¿Qué le parece a usted? Eso es Y cuando dijo eso Dice Hubo relámpagos Y truenos Pero él resistió Hasta el fin Esta mujercita Había hecho Todo lo que sabía hacer Y aún así Dios Se mantenía en silencio Pero cuando la fe verdadera Ha captado la visión Puede mantenerse en silencio Y descansar tranquilamente Porque sabe Que va a ocurrir La fe verdadera Sabe que va a ocurrir No olviden eso La fe descansará En perfecta seguridad Sin importar Que digan Las tormentas O cuan contrario Parezca La fe descansa La fe descansa con seguridad La fe puede ocupar Su lugar Sobre una roca Mirar la sepultura O las aguas Donde ha sido sepultada Una apreciada porción De su propio corazón amoroso Y la fe puede mirar Al otro lado del mar Aquel que dijo Yo soy la resurrección Y la vida La fe descansa Con seguridad Escuche aquí Nosotros predicamos Sobre la fe Hablamos de la fe Y a veces me pregunto Si sabemos De que estamos hablando Me pregunto Si no será esperanza En vez de fe La fe no se mueve Sin importar Cuan contradictorio parezca La fe se queda allí Nunca se mueve La esperanza Espera La fe Lo recibe Es mío Se acabó Y si usted está seguro Que ha nacido Del Espíritu de Dios Que tiene el Espíritu Santo Y que las promesas De Dios son suyas A mí no me importa Lo que el diablo haga De toda forma Usted puede descansar Seguro La fe ocupa Su posición Inmovible La fe no puede descansar Sobre las arenas Movedizas De la teología humana Sino que ocupa Su solemne posición Sobre la roca De los siglos Que es inconmovible Y allí descansa Con seguridad No importa Lo que ocurra Mi fe Se mantiene firme Cuán enfermo esté Cuán contradictorio parezca Y cómo ande esto Mi fe Está anclada Detrás del velo Y nada Puede moverme Ahora Usted no puede Fingirla Hay que tenerla No la puede fingir Satanás sabe Cuando usted Está fingiendo Y también Sabe cuando La tiene Al diablo No lo vamos a engañar Nosotros hermanos Por eso No sacamos nada Con gritar Ni saltar Ni llorar No No baja así Sanidad divina Viene por fe Fe en su palabra Satanás Sabe cuando Usted está fingiendo Y también sabe Cuando la tiene Si su corazón No lo reprende Y usted es un cristiano Tiene derecho A toda promesa Que Dios hizo En su libro Es suya Si su corazón No lo reprende Ve usted Las restituciones Arreglarse Porque si dice Y viene al altar Y se da cuenta Que tiene algo Contra a su hermano Levántate Anda a arreglarte Con el primero Cuadra Cuadra con esto O no Pero uno a veces Pasa calladito Ahí Voy a pasar Piolita Total nadie sabe Dios sabe Al Señor No lo vamos a engañar Nosotros Nadie Nadie Lo puede engañar A él Él sabe Todo Si su corazón No lo reprende Y usted Si un cristiano Tiene derecho A toda promesa Que Dios hizo En su libro Es suya No importa Cuáles sean Las consecuencias Y el resultado Usted no mira eso Usted mira la fe Que Dios le da Para la promesa Entonces allí Se mantiene Y nada lo moverá ¿Ves? Pero hay un requisito Mi corazón No me puede Reprender ¿Ve usted? ¿Dónde está aquí? Yo lo puse Dice Pues si nuestro corazón Nos reprende Nos reprende Mayor que nuestro corazón Es Dios Primera de Juan 3 20 y 21 Y él sabe Todas las cosas Amados Si nuestro corazón No nos reprende Confianza Tenemos en Dios Ahí va Dice Como debe Y nada lo moverá Y como debe Haberse sentido ella Yo he cumplido Todos los requisitos Que Jehová pidió He cumplido Con todo lo que Dios Me dijo que hiciera Y la tinaja Ha llegado A un puñado de harina Y la botija Solo tiene una o dos Cucharadas de aceite Lo suficiente Para mezclarla Pero Dios Y los ángeles Estaban en cada poste De la cama Observando Para ver Cómo iba a reaccionar Ella Tenemos hermanos Enfermos En esta hora En este lugar Están en el hospital Y que sepa Nuestra hermana Si es que nos ve O nos vea Hay ángeles A su alrededor Acampando Observando Su actitud Su reacción Ante la acción Que está sucediendo En su vida Ángeles Dios y los ángeles Estaban en cada poste De la cama Observando Para ver Cómo iba a reaccionar Ella Si usted está seguro Que esto es de Dios Ha cumplido Todos los requisitos Que Dios le demandó Ha cumplido Cada escritura Que conoce Le ama A Dios Ha sido bautizado Ha sido lleno Con el espíritu Y tiene la seguridad En su corazón De que Dios Lo hará Entonces espere ¿Ve usted? Todos los requisitos Todas las cosas Que hay que hacer Y no Si no No llegar y sentarse Como decía Un hermano mío Que no viene Este tiempo No ha venido La gente piensa Que el Señor Es una farmacia Dijo ¿Cómo es eso? Le dije yo Si La gente va a las farmacias Me dan una aspirina Un sobre de aspirina Lo paga Se va a la casa Se la toma Es sano Dijo el Señor No actúa así Él demanda Dijo recién Él demanda Actitudes en nuestras vidas Él demanda Que nos aparejemos Dios lo sacará adelante Nunca falla Aferres a eso ¿Cómo parecía Aquello para esa Mujer cristiana? Tal vez acá Estaba allá En su palacio Y Isabel Tenían bastante Que comer Nos preguntamos ¿Por qué prosperan Los malos? En una ocasión David se preguntó eso Pero la palabra Le respondió Mira su fin La prosperidad No es señal De que Dios Esté con usted Ponga atención A esa frase La prosperidad No es señal De que Dios Esté con usted He visto al malo Dijo David Brotar como laurel verde Tengo anotado aquí La escritura Pero por causa del tiempo No la voy a leer Mira su fin La prosperidad No es señal De que Dios Esté con usted Si es así Entonces nuestro país Es bendecido Y toda la gente Es cristiana Los ricos Son todos Creyentes Están todos llenos Con el Espíritu De Dios Si fuera La prosperidad Un indicio De que Eso es bendición Así era en aquel día Entonces la prosperidad Era lo contrario ¿Ves? Los creyentes Estaban pasando miseria Y los ricos Lo estaban pasando bien Como acostumbran Hacerlo Ellos tienen el milenio Aquí En esta tierra Que lo disfruten Es de ello Ahora Luego será Para nosotros Amén Esta pobre mujercita Observó a aquel niño Toda la noche No podía dormir En primer lugar Tenía tanta hambre Que no podía dormir Y sabía que Entre ella y la muerte Había un puñado de harina ¿Qué haría? Ya no podía soportar más Estaba débil Caminaba Y se tambaleaba Al caminar El pequeño Lloraba por un bocado de pan Y sin embargo Ella era una cristiana Una creyente en Jehová Lo que nosotros Llamaríamos hoy Una cristiana fiel ¿Es verdad? Una cristiana fiel Había probado Que Dios La había escogido Entre todas las demás Mujeres La escogió Ella había hecho Todo lo que podía Haber hecho Ya para amanecer Las aves Ni siquiera cantaban Todas estaban pasando Hambre Y se habían ido Y el día comenzaba A clarear en la habitación Y puedo verla Sentada en una vieja Mecedora Estrujándose las manos Las lágrimas Le corren por las mejillas Mientras observaba El pequeño Había pasado Una noche intranquila Mamá No puedes conseguir Ni un pedacito de pan Papá era un buen hombre Dios se lo llevó ¿Qué ocurre mamá? Pero la mujer Soportaba Ella sabía Que había cumplido Los requisitos De Dios Tenía un puñado De harina Fue y se puso Ese puñado de harina En la olla Le vertió el aceite Y comenzó a mezclarlo Ahora la harina La harina era Cristo Cristo La ofrenda de harina Cualquier religioso Sabe eso Cuando se molía Para sacar La ofrenda de harina Tenía que ser molida Con cierta piedra De moler Y cada mondadura Tenía que moler La harina Exactamente igual ¿Por qué? Porque Cristo Es el mismo de ayer Hoy y por siempre Lo que fue ayer Lo es esta noche Y lo que es esta noche Siempre lo será Él es el mismo de ayer Hoy y por siempre Ahora El aceite Representa el espíritu Y eso lo sabemos Por las escrituras Y por eso es que Ungimos con aceite Una vez estando En la escuela De los profetas Eliseo había ido allá Y mandó A alguno de esos hombres De la escuela Unos profetas Que no conocían La diferencia Entre calabazas Silvestres y arvejas Uno recogió Una falda Llena de calabazas Silvestres Las echó en la olla Uno de ellos Gritó Hay muerte en la olla Y Eliseo dijo No se alteren Fue y agarró Un puñado de harina Lo echó en la olla Y dijo Coman ¿Por qué? Cuando Cristo es puesto Donde hay muerte La vida entra En lugar de la muerte Segunda de Reyes 4, 38, 41 No importa Qué tan lejos Haya llegado usted Qué tan bajo Se haya hundido Lo inmoral que sea Qué tan corrompido Este o cuán pecador sea Cuando Cristo Entra al corazón La muerte Se desvanece Y la vida Entra al mismo lugar ¿Lo cree usted? Amén Gloria a Dios De la muerte En la olla Vino vida En la olla Si el cáncer Lo ha consumido La tuberculosis Si el médico Lo ha desahuciado Y no se puede Hacer nada más Deje que un puñado De Cristo Entre en usted Deje que Jesús El mismo de ayer No un puñado De religión Sino un puñado De Cristo El Espíritu Santo Entre a su corazón Con fe genuina Y la muerte Huirá La vida Ocupará su lugar La ofrenda De harina El aceite Es el Espíritu Ahora ¿Qué es eso? Cristo es la palabra En el principio El verbo El verbo era con Dios Y el verbo era Dios Y el verbo Fue hecho carne Y habitó entre nosotros Y el Espíritu Jesús le dijo A la mujer Junto al pozo La hora viene Cuando Dios Buscará gente Que le adore En Espíritu Y en verdad Eso es la palabra Con el Espíritu Unos tienen la palabra Y otros tienen el Espíritu Pero cuando junten Espíritu Y verdad Algo tiene que ocurrir Era solo un poquito Solo un poquito Pero en todo Lo que ella necesitaba Era todo Lo que ella necesitaba Dios Deja que esto Penete profundo En los corazones De la gente Puede que usted Haya llegado A su último peldaño Yo he oído A gente decir Hermano Branjan Yo no tengo mucha fe Pero la que tenga Si es fe verdadera Mézclela Con la palabra de Dios Y mire lo que hará Usted dirá Bueno hermano Branjan He ido a todos los médicos He ido a la clínica Oh me he metido A la iglesia Por causa de mis pecados Y he hecho esto Yo no puedo evitar Todo lo que usted Haya hecho La poca fe Que usted Usted tiene suficiente fe Para estar aquí Esta noche Entonces Mézclela Con la palabra Y alístese Ella mezcló todo Eso era lo único Que había entre ella Y la muerte Eso podría ser Lo único Que le queda a usted Esta noche Entre usted Y la muerte El poco valor Que pueda juntar En su corazón Para creerlo Mézclelo Con la palabra Eterna de Dios Cuando ella hizo eso Yo puedo ver Que corre Aquella desgastada Cortina Y mira hacia adentro El niño Se sostiene Su estómago Mamá Mamá ¿Ya estás lista Para cocinar la torta? Ella le diría Sí querido Espera solo un momento Mamá ¿Ya la estás mezclando? Mamá Pártela Prendó y agarra la mitad Oh cariño Nos encargaremos de eso Ella tenía ¿Qué era eso? Dice Palabra Y espíritu Mezclados juntos Ella salió al patio A buscar ¿Se dieron cuenta Que la escritura dice Dos leños? ¿Qué representan Los dos leños? La cruz Los buenos cazadores O la gente acostumbrada A vivir en el monte Sabe que uno Que la manera De mantener un fuego ardiendo Es encendiéndolo En el centro Se ponen dos leños Uno sobre el otro Y se encienden Y puede mantenerse Atizándolos Toda la noche A medida que se queman Y justo En el centro De la cruz Es donde estuvo El sacrificio De Dios Ella salió al patio Y recogió Los dos leños Levantó la mirada Y el viento Era muy caliente No había hojas En los árboles Ni pasto En el patio Donde una vez Estuvo un árbol Solo quedaban Dos leños Y ella los tomó Para ir a prepararla ¿Qué significa eso? Cuando el sacrificio propio Cuando uno Mezclado la palabra Con el espíritu O el espíritu Con la palabra Y está dispuesto A sacrificarse Uno mismo En la cruz Está dispuesto A decir Señor Viva o muera He hecho Todo lo que sea ser Vengo ante el monte De misericordia Sacrifico Mi propia creencia Ya no pensaré más En eso No razonaré más Estoy echando fuera Todo razonamiento Creeré esto Señor Porque esto es Tu harina Y tu aceite Tu espíritu Tu palabra Tu verdad Y me rindo yo mismo Como sacrificio En la cruz Eso es lo que esto Significaba Ella tomó Los dos leños Para ir al sacrificio Cuando todo esto Se complete Dios en nuestro pronto Auxilio En las tribulaciones Los que esperan En Jehová Tendrán nuevas fuerzas Levantarán alas Como las águilas Correrán Y no se cansarán Caminarán Y no se fatigarán Enséñame Señor Enséñame Señor A esperar Dice su siervo Los que esperan No se cansen Si usted tiene La palabra Y el espíritu Si sacrifica Sus propias creencias Y las pone en la cruz Algo tiene que suceder Ella ya regresaba Y en ese instante Oye una voz Cuando ella volteó Para ver Parado junto a la entrada Estaba un caballero calvo De apariencia bondadosa Y con unas largas patillas Y le dijo ¿Podría traerme Un poco de agua? Tal vez sus labios Estaban a punto de decir Solo tengo un poquito El agua era escasa Porque todos los malantiales Estaban secos ¿Qué era esto? Dios sobra En ambos extremos De la línea Dios le había mostrado A Elías una misión Ve a la ciudad Porque esta vez No he mandado A los cuervos Que te alimenten Sino que le he ordenado A una viuda Que te sustente Y lo llevó A la más pobre Entre los pobres He mandado A una viuda Que te sustente Y ella ni siquiera Tenía suficiente harina En la vasija Para que ella y su hijo Vivieran ese día Pero He mandado Lo he ordenado Bendito sea El nombre del Señor Cuando Dios ordena algo Eso tiene que suceder Estará allí Dios lo cumplirá He ordenado A una viuda allá Para que te cuide Y sustente Él le había dado Una visión Y yo lo puedo ver Caminando por la calle El Señor Debió haberle dicho así Habrá una anciana De aspecto mayor Pero es joven Sus hombros Están encolvados La parte de la espalda Está raída Y las mangas Dejan ver los brazos Ella estará en el patio Con dos leños en la mano Y Elías Tú sabes Lo que eso significa Y lo que Eso será En unos 800 años A partir de este momento Mientras él caminaba Vio a la mujer Se inclinó Pobre encima De la pequeña cerca Y le dijo Tráeme un poco de agua Ella se volteó Para decirle algo Y pensó Ese es un anciano bondadoso Ya habla un poco Distinto al hombre común Hay algo En los hijos de Dios Por lo que ellos Se reconocen unos a otros Siempre ha sido así Ellos se reconocen unos a otros Jesús dijo Mis ovejas conocen mi voz Entonces observó Y escuchó Lo miró Y dijo Debe haber algo santo En ese anciano Él dijo Tráeme un poco de agua Ella sintió con la cabeza Que si lo haría Comenzó a alejarse ¿Y qué? Escuchó de nuevo la voz Tráeme en tu mano Una torta para que coma Un bocado de pan Ella le dijo Solo tengo suficiente Para mí Y mi hijo Que se está muriendo de hambre Y estoy aquí Recogiendo estos dos leños Acabo de amasarla Y prepararla Ahora tengo estos dos leños Para hacer un fuego Y cocinar la torta Él y yo Nos la comeremos Y moriremos Entonces soy yo Ya se volteaba de nuevo Y escuchó una voz Que le decía Pero tráeme una a mí primero Que aprendemos aquí Buscad primero El reino de Dios ¿Cómo lo hallaré? Yo no puedo decirle Pero ponga A Dios primero Buscad primero El reino de Dios Y su justicia Y todas las demás cosas Serán añadidas Pero tráeme una a mí primero Fíjense Ella no tenía que ir A buscar su último centavo Ella tenía que ir A buscar su último Pedazo de pan Ella no tenía que ir A buscar esto O aquello Tal vez cambiar de médico O algo así Algo insignificante Más bien Tenía que recurrir A lo único Que quedaba Entre ella Su hijo Y la muerte Tráeme A mí primero Una torta en tu mano Puedo verla hacer Un gesto afirmativo Con su cabeza Es Obediencia Eso es lo que Dios Demanda Obediencia Usted mezcle La palabra Y el espíritu Su sacrificio personal Y la obediencia Cuando el profeta De Dios Diga algo Usted Hágalo Quédese con eso Ella inclinó su cabeza Y dijo Si señor Ya se iba Y entonces Soy yo la cosa Más dulce Que jamás había oído Esa palabra Todo suficiente A la que todos Nosotros prestamos Atención Del otro lado De la entrada Llegó el estruendo De la voz De aquel profeta Que dijo Porque así Dice el señor Amén Eso es lo que Nosotros esperamos Oír Así dice el señor La tinaja No escaseará Ni la vasija Disminuirá Hasta el día Que Jehová Envíe lluvia Sobre la faz De la tierra Allí estaba Amén Gloria a Dios Aleluya Póngase de pie Dele gracias al señor El señor Le ha hablado Su preciosa palabra Dele gracias Por su palabra preciosa Dele gracias Y ore Por algún hermano O hermana Que está necesitada Para que esta palabra Baje a lo profundo De su corazón Amén Para que haya Una reacción Positiva Ante la acción Que está sucediendo En cada vida agobiada En cada vida enferma Ruegue ante el señor En este mismo momento Gloria a Dios Para siempre Hemos venido a eso Mis hermanos Si usted no tiene Nada de necesidad Pídale por otro Hay una hermana Enferma en un hospital Hay una enfermedad Grave en su vida Hay hermanas con batallas Por años Pidamos por nuestros hermanos Que necesitan Reaccionar positivamente Ante lo que están viviendo Ante las acciones De su vida Gloria a Dios Para siempre Gracias señor amado Por tu palabra Gracias bondadoso Rey de la gloria Por recordarnos señor Que es un verdadero cristiano No es decirlo Con la boca Hay algo más Tú dijiste Señora Nicodemo Te es menester Nacer otra vez Porque el que no nace De nuevo No puede ver El reino de Dios Y su justicia Gracias por esta palabra Señor Que hemos escuchado En esta tarde Hay una bendición Para el que lee Para el que escucha Tu palabra Señor amado Y creemos Que hemos sido Grandemente bendecidos En esta tarde Y creemos Que tu palabra Va a caer En lo profundo De nuestro corazón Esta palabra preciosa Señor Predicada allá En el año 59 Y que es tan vigente Los mismos días Malvados Que se vivían allá En el mundo Se están viviendo Y peores En este año 2017 Señor Te necesitamos tanto Cada uno de nosotros Necesitamos tu guianza Señor Necesitamos tu dirección Necesitamos sentirte A ti Dentro de nosotros Gobernando nuestras vidas Señor Deseamos ser Verdaderos Creyentes De toda tu palabra Llenos con tu Espíritu Santo Señor Nacidos de nuevo Necesitamos Que tu te entronices Señor En nuestro corazón A donde quiera Que vayamos Señor Lo que sea Que nos suceda Señor Queremos Que tu estás allí Dentro de cada uno De nosotros Gobernando el barco Señor Gobernando nuestra alma No podríamos reaccionar De una manera positiva Conforme a tu palabra Si tu no estás Dentro nuestro Señor amado Si fuéramos probados Bondadoso Señor Como pudiéramos Sin ti Sostenernos En la batalla En la lucha En la prueba En la enfermedad Por eso venimos A este lugar Señor Cada día De culto Deseando Bondadoso Dios Que coloques Tu una porción De tu santo Espíritu En nuestra alma En nuestro corazón Deseando Que tu palabra Baje Desde nuestra mente Treinta centímetros Centímetros Hacia abajo Señor A nuestra alma Que hagas vida En nuestra vida Señor Que caiga en buena tierra El grano de trigo Señor Y que prospere allí En cada uno De nosotros No venimos mirando Señor Al hombre Que se ponga Por delante Venimos mirándote A ti Tú tienes el poder De usar a cualquiera De nosotros Para hablarle A cualquiera Que tú quieras Señor Tú puedes levantar Hijo Que toda espada De doble filo Y creemos que esta noche Tú nos has hablado Señor Tu palabra preciosa Que nos ha venido Que nos ha venido Padre Que no es un camino De flores Dijo tu siervo Es un camino De espinas Señor Gloria a Dios Para siempre Gracias Gracias Muchas gracias Señor Muy agradecidos Bondadosos Señor Ayúdanos Padre amado Ahora al retirarnos De este lugarcito Nos vamos creyendo Que tu santo Espíritu irá Con nosotros A todo lugar Que tú nos guardarás Para llegar con bien A nuestro hogar Que tú bendecirás A tu siervo Nuestro pastor Donde quiera que esté Señor Lo ayudarás A predicar tu palabra En estos días A enseñar Por allá Señor Aquellos hombres Que necesitan Ser enseñados Ser corregidos Señor bondadoso Guárdalo del mal Que tu ángel Este con él Con su esposa Bendiciendo sus vidas Bendiciendo su hogar Bendiciendo a su familia Y a todos Y a cada uno De nosotros Señor Este domingo Cuando no estaremos Viniendo a este lugar Permite que estemos Orando en nuestra casa Señor Teniendo un pequeño Altar familiar Y que podamos sentir Señor Que tú estás con nosotros Y luego Los que vayan A ir a cumplir Con la cívica Señor Tú vayas con nosotros Guardándonos Protegiéndonos Ayudándonos Señor Y que todo Este bien Para tu gloria Ese es nuestro deseo Padre amado Lo rogamos Humildemente En el nombre de Jesús Nuestro amado Señor y Salvador Amén Amén Gloria a Dios Aleluya Santo es el Señor Bendito es el nombre Ya vislumbro Tras las nubes La esperanza Del que viene Por un pueblo Redimido ¿Lo cree usted? Con esa alabanza Nos retiramos De este lugar Gloria a Dios Estamos contentos Agradecidos Con el Señor Él tenía algo Para nosotros En esta tarde Amén Gracias Que viene De un pueblo Venido Vivido Gloria a Él Gloria a Él Que de los cielos Con poder y majestad viene a la tierra Levantaos, levantaos hermanos Es el tiempo de marchar De marchar en este mundo ya perdido Inamoradas por Jesús allá en los cielos El Señor me bendiga mis hermanos Cuando ilamos el sonar de la trompeta Yo ya busco las nubes, tus siluetas Levantaos, levantaos hermanos Levantaos, levantaos hermanos Levantaos, levantaos hermanos Cuando ilamos el sonar de la trompeta Levantaos, levantaos hermanos La esperanza El que viene por fuego redimido Gloria a Él, que de los cielos Levantaos, levantaos hermanos Con poder y majestad El que viene por fuego redimido A morar con Jesús allá en los cielos Cuando ilamos el sonar de la trompeta Yo ya busco las nubes, tus siluetas Yo ya busco las nubes, tus siluetas Yo ya busco las nubes, tus siluetas Ya busco las nubes, tus siluetas Después de la tierra La señala es en los cielos De la tierra Levantados, mis hermanos, ya es el tiempo De marchar desde el mundo que ha perdido A morar con Jesús allá en los cielos Cuando oigamos el sonar de la trontera Gracias 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 Gracias